¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos a otro vlog más. Ya casi es 7 de diciembre y quizás muchos de ustedes ya lo saben, con Marcelo los 7 de diciembre celebramos aniversario de nuestro primer beso. Así que les estoy preparando toda una sorpresa que ahora les voy a mostrar. Bienvenidos a la caótica Honey House. Estoy, mientras veo un poco de Luzu TV, armando estas sorpresitas para Marcelo. Miren qué linda. Esta es una ilustración. Las hice creo que cuando cumplimos 10 años con Marce, le hice un cuadro. Y mandé a ilustrar el momento en que nos besamos por primera vez. O sea, esta foto no existe. Simplemente le mostré cómo nos vestíamos nosotros y cómo era la puerta de nuestra escuela. También imprimí, miren, estos besitos. Tengo acá algunos regalitos y un montón de cosas dulces que le gustan a él. Todavía lo tengo que decorar acá. Vamos a ver qué de estas cositas le puedo poner. Hace 12 años nos besamos por primera vez. ¿Existe el amor de la vida? Ponme otra voy a ver. Están hablando de algo muy interesante y es si verdaderamente existe el amor de la vida. Bueno, algunos dicen que no, que no existe, que es algo como que venimos trayendo de nuestros antepasados. Y bueno, Flor recién decía que depende de cada persona, que algunas personas sí lo pueden sentir. ¿Ustedes qué creen? ¿Existe el amor de la vida y cometen abajo? ¿Qué piensan que creo yo? Lo bueno es que justo hoy Marce tenía una cena con sus amigos. Entonces a mí me vino bárbaro para que, ojalá que venga después de las 12 o a las 12. Para que venga y yo planifique que él vea toda la sorpresa. Ahora, si viene antes de las 12, me arruina la sorpresa básicamente. Hoy yo fui a merendar con mi hermano y con mi mamá. Y cuando volvimos, Marce tuvo una actitud muy extraña. Y me dijo, no te esperaba, no era que ibas a llegar más tarde. Y le dije, ay, disculpas por no haber avisado que venía a mi casa. Y se lo notaba como un poco nervioso. Así que quizás me estaba haciendo una sorpresa también. Ahora no. ¿Se imaginan? Ahora no había sorpresa en este video. Y era solo la mía. Bueno, no importa. Igual le vamos a pasar muy lindo porque yo reservé un lugar para ir a comer mañana. Todos los años, cada uno se encarga del aniversario del beso y el aniversario de novios. Que este año es el de casados. Y el 28 de diciembre, que es nuestro aniversario de novios. Y ahora de casados también, nuestro primer aniversario de casados. Lo va a organizar Marce. Así que no sé qué es lo que vamos a hacer. Al final lo cambié y lo puse en esta mesita que dicen. Entonces apenas él llegue, va a ver los regalitos. Mañana trabajo. Doy clases de inglés en un colegio. Entonces tengo que pensar algo que me sirva para el colegio. Y después salir a almorzar. Así que preparé este pantaloncito. Y lo voy a subir después con algún collar o algo. Tengo un blazer negro que puede quedar muy lindo. Pero sí, básicamente no puedo ir al colegio con un vestidazo. O unos tacos o algo así. Y en los pies la verdad que no sé. Porque el clima está rarísimo. Hoy está lloviendo. Hace varios días está lloviendo este diciembre. No ha parado de llover. Me acuerdo ese diciembre donde nos besamos por primera vez en mi colegio. Y que después nos pusimos de novios. Eran días preciosos. Días de sol. Era un solazo, un solazo. Eran días de mucho sol. Re lindos. Y ahora no sé qué pasa con este diciembre. Quería mostrarles. Me puse un pijama más sexy. Voy a ver una peli. Y después les grabo a ver si llega Marce hoy. O si le doy sus regalitos mañana en la mañana. ¡Felices 12 meses! ¡Felices 12 años! ¡Felices 12 meses! Te amo. ¡Felices 12 días! ¡Felices 12 días! ¡Qué linda que estás! ¿Te gusta? ¿Te encantas? ¡Qué lindo estás vos! Vos estás muy lindo, muy facero con tus pantalones para ti. ¿Dás pantalones para ti? ¡Qué lindo mi amorcito! ¡Me encanta todo esto! ¿Te gusta? ¡Es para ti! ¡Sí me encanta! ¿Lo puedo chumpear? Sí, podés chumpearme, es todo tuyo. ¡Pera, espera, espera! Si no como, no te quiero dar unos besos. Ya nos dimos unos besazos. ¡Unos besazos! ¡Unos besazos! ¡Es para vos! ¡Me encanta todo! Ya esta noche algo claramente voy a comer. Ya que rompí la dieta. Hoy. ¿La dieta que cuándo empezó tu dieta? Ayer. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hace 12 años? No se puede leer eso. No se puede leer. ¡No se lee eso! ¡No se lee! Pero no, no se los mostré. Les dije que no les iba a mostrar. Ah, bueno. Esto te va a encantar. Ay, ojalá te guste. Es todos los años lo mismo. Yo no queriendo romper los espacios. Sí, Marcelo. Si miras todos los otros vlogs, Marcelo si quiere romper. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! ¿Qué son? ¡Rompelo! 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 ¡No me podás que es un calzón! ¡Es muy bueno! ¡Es buenísimo! ¡Oh, no! ¡No me digas que no es buenísimo! ¡Es muy bueno! ¿Me lo tengo que poner? ¡Wow! ¡Qué sexy! ¡Estira, se tira! A ver, estiralo. Estira, se tira, se tira. Ah, bueno. Vamos a ver. Ojalá que lo pueda. Si quieren me escriben y les digo ¿Dónde lo he comprado? Sí, sí, sí. Un cabrito de corazón. Este dice nuestro primer 7 casadas. ¿Sabes de verdad? Todo tiene que ver... Acá está la billu ya. ¡No, no, no! Es algo que yo te quería regalar. ¡Ay, qué bueno! Gente, daba lástima. Tengo que decirlo. No sé si necesitas. Tengo que decirlo. Daba lástima. Daba lástima lo que tenía. Son unos calzones. Me parece que mi esposa algún mensaje me quiso dar con esto. ¡Te amo! Gracias, igual me super encanta porque los necesitaba. Te amo, mi vida. Oso es mi para siempre. La vida cobró sentido desde ese día en que nos besamos y le diste propósitos pasándote conmigo. Nunca voy a dejar de amarte, de acompañarte, de protegerte, y nunca voy a dejar de besar. Y contáles por qué... ¿Por qué nos besamos? Porque yo quería besar a una chica. No. Nos besamos por una apuesta. Esa es la verdad. Nos besamos por una apuesta. Habíamos jugado con un amigo. Le dejo la foto acá de Marcelo jugando a las cartas. Muy concentrado. Nosotros éramos amigos en ese momento pero a mí me gustaba Marcelo. Amigos que nos re gustábamos mal. Nos re gustábamos. Estábamos ahí. ¿Ahí? Sí. Yo tenía un amigo que también le gustaba una amiga de Brenda entonces fue una apuesta. El que perdía tenía que animarse a besar a la chica que le gustaba. En mi caso era Brenda. Y bueno, me dejé perder. No. No. Estabas concentrado vos también. Estabas concentrado. No me gusta perder. Pero perdí para ganar toda la vida. Qué lindo. Te amo. Me encantó eso. Es lo que yo te puse en la carta. Te lo puse yo en la carta. Dice acá. ¿Dónde dices? No. Te lo puse por WhatsApp. Te lo puse recién por WhatsApp y te gustó. y me lo robaste. Pero quedó original y como que lo dijiste. Sí, como que lo dijiste vos. Pero yo le puse a las 12. Me lo puso ella. Me lo puso ella. Puse. Perdiste una apuesta y yo gané toda la vida. A la salida del cole encare encare Messi le dije No fue tan así. Bueno. No contemos cómo fue. Bueno. No, ya partí. Ay, bueno. Pero el vino. Entonces claro. El vino. Hay que contar la historieta. No se me queda. No me quemé. No me quemé porque te quemo. No me quemé porque te quemo. No nos quememos. No nos quememos. Bueno, entonces él vino y me y me dijo muy nervioso. Obviamente todos estábamos en la entrada del colegio. Sí, en la entrada del colegio. En la puerta del colegio. Antes de que venga Marcelo vinieron tus amigos y otras personas y nos dijeron bueno, la apuesta de Marcelo era besarte así que va a pasar, Brenda, prepárate. Y yo ya estaba así. Yo ya estaba así. listísima. Y viene Marcelo y me dice ¿te puedo dar un beso? Y yo le dije sí, pero no quiero que sea por una apuesta. No, no me dijiste sí, pero no me dijiste no quiero que sea por una apuesta. Y yo te dije no es por una apuesta. Y te comí la apuesta. Literalmente, ¿ves? Así. Es la puerta de nuestro colegio va afuera y el besazo que yo le di a Marcelo en ese momento. Buen día. Qué bonito. Es muy gracioso. Yo dejé unas cosas anoche y me despierto con estas. No sé si abrirlo. Marcia está en el trabajo. Las florcitas. Miren. Me da mucha ternura que él vaya decorado en el mismo lugar que yo. ¿Lo abro sola o lo abro o lo espero? Ya me caminé. Ya me desperté. Igual he sido teniendo la voz de dormida. Y les quiero mostrar un poquito. Lo quiero abrir con alguien. Lo quiero compartir con alguien. No está muy tierno. Está muy hermoso. Acá tenemos unos Ferrero Roger que me encantan. Uy, me parece que es Marcelo. Sí, mi amor, abrilo. Abrilo, abrilo tranquila. Ah. Bueno, ya no me aguanté amor. Ya no estuve. Ya. Bueno, no, mentira. Todavía no lo abrí. Solo vi el Ferrero. Oh, otro chocolate. Este es God. Ay, qué tierno. Ah, acá hay una velita. Me encanta. Bueno, y ahora sí. Vamos a ver adentro de de esta bolsa. Ay, es un vestido de estos que se cruzan. El vestido de las indirectas. Yo todo este noviembre estuve diciendo ay, como quisiera un vestidito que se cruce. Ah, camisalín baby doll. Qué lindo. No sé si les puedo mostrar esto. guau chihuau. Yo lo estoy viendo pero ustedes no. Me encantó. Saben que me da un poco de desgracia y es que nos regalamos cosas parecidas, ¿vieron? Golosinas que más nos gustan. A él lo que más le gustan son las gomitas, los chupetines, todas cosas así como más frutales y él me regaló chocolates y yo le regalé ropa interior. Él también me regaló cosas que tienen que ver con eso. Y bueno, me encantó. Ahí me fallé yo. Él me regaló un vestido. Ahí no pensé en algo más. Buenas noches. Les conté que hoy hice una reserva para un lugar. Espero que esté bonito y ya lo voy a estar grabando con mi celu. Así que si tiene menos calidad que las grabaciones de la cámara, perdónenme. Nos vemos hoy al mediodía. Me pasó Oscar Marcelo el trabajo. Esto es muy tierno. Lloré un poquito. Una de pequeñas lloraditas. Tengo estas hermosas flores. Este girasol precioso que me encanta. Nunca tuve un girasol. Y esta cartita que la leí recién. Bueno, no la lean ustedes. No la lean porque es para mí. Estoy feliz con mis flores. Y ya estamos yendo a comerse al lugar de mi reserva para pasar juntos este mediodía. Y hoy en la noche no sé si les voy a grabar pero nos invitaron justo hoy a un recital. Capaz les pongo algunos clips. Es Beso Pluma. Así que hoy vamos a ver a Beso Pluma. Solo me dice la canción ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? La de Bizarra. Ustedes saben. No se hagan. No se hagan los que no saben. Marce está cerca. Estamos ya cerca del restaurante. ¿Dónde crees que es? Estamos en la costanera. Hay muchos restaurantes. Hay muchos. ¿Será enero el que vinimos nuestros últimos siete como novios? No, no te voy a llevar al lugar que ya fuimos. Ah, bueno. Quiero darle una segunda chance. Sé que ese amor es para mí princesa solo ¡Qué bonito! Estamos en la parte exterior del restaurante. ¡Ey! Fue buena idea, ¿no? Muy buena. Miren, ahora... Imagínate estar tomando algo, acá, la tarjetita, la nochecita. Está hermoso. No hay nadie aparte. Bueno, nosotros almorzamos adentro y esta es la parte de afuera. Acabo de dormir una siesta que me quedé dormida de más. Así que me estoy preparando a las corridas y estoy estrenando el vestidito que me regaló Marce. ¿Qué tal? A esto me refería yo con los vestiditos que se cruzan en la parte de adelante. Son tan cómodos y para ocasiones como hoy donde vamos a comer vienen bárbaros porque no te aprietan nada. Te aprieta acá la cinturita y toda la panza libre para poder comer. Me voy a poner un poquito de make-up y bueno, ya vamos. Estoy tan contenta de este año. Bueno, y ya años anteriores habré estado trabajando con Dab y este año se sumó esto de los recitales. Así que me siento súper bendecida por eso. Marce ahí me va a pasar a buscar porque él estaba en el trabajo. Casi que no grabé el recital pero lo pasamos muy lindo, comimos muy rico, nos divertimos un montón y a vos te doy las gracias si llegaste hasta acá. Gracias por ver este video y gracias por suscribirte a mi canal. Les mando un beso muy grande a todos y todos los domingos hay nuevo video. Chau, chau.